trucos de costura como colocar hilo elástico en esta ocasión vamos a ubicar una franja de tela en la cual realizamos overlock en la parte superior vamos a colocarle el hilo elástico, acá lo tenemos este hilo elástico es muy fácil de conseguir en las mercerías en las tiendas de telas vamos a colocarlo en la parte de la canilla o carrete vamos a colocarlo a mano sujetamos la punta y vamos a ir girando suavemente sin apretar para que nos quede muy bien la costura vamos a ir girando y colocándolo en el carrete luego el carrete lo vamos a colocar en la bobina y en la parte superior colocaremos hilo tradicional para obtener este ajuste cada hilo elástico lo colocaremos a partir de un centímetro de separación cada costura acá lo tenemos lo colocamos por acá en la bobina en la parte superior colocamos hilo tradicional hacemos una primera puntada sacamos el hilo y el hilo elástico hacia atrás cerramos esta parte y empezamos a coser en la parte de la configuración de la máquina colocamos costura recta y la puntada más alta la más separada número 4 y empezamos a coser va a ser una puntada separada una puntada alta para obtener estos ruches una separación de un centímetro podemos realizar esta costura para puños para ruedos para vestidos para mangas para cualquier lugar donde deseamos es muy fácil realizar esta costura con hilo elástico colocando el hilo elástico en la parte inferior de la máquina y en la parte superior hilo tradicional fíjense que fácil es colocar la configuración costura recta puntada número 4 y así nos va a quedar súper suave un ajuste muy cómodo suave para estos diseños fíjense y de esta manera vamos a colocar el hilo elástico y trabajar con él súper fácil cómo colocar hilo elástico cómo colocar elástico en un puño para ello vamos a cerrar con costura una franja de tela y vamos a colocar el elástico de esta forma presten atención para unir los extremos tanto de la franja de tela como del elástico es muy fácil realizamos una puntada recta cerramos los extremos de la franja de tela con los extremos del elástico luego de tenerla así vamos a abrazar el elástico con la franja de tela podemos utilizarlo para puños para ruedos de esta manera vamos a ir pasando puntada recta por todo el contorno muy importante sin pisar el elástico vamos a ir abrazando el elástico deslizándolo y pasar esta costura muy cerquita del elástico sin tocarlo vamos a ir abrazando por todo el contorno esta es una técnica muy fácil y no funciona para colocar también pretinas para faldas pantalones o cualquier proyecto que tengamos que utilizar un elástico también para puños o botas de pantalón muy bien finalizamos la costura fíjense que fácil lo hemos realizado de esta manera colocamos un elástico acá lo tenemos fíjense super fácil en muy pocos pasos pueden utilizar esta técnica para realizar los proyectos de su preferencia como colocar un encaje en un cuello en V primeramente vamos a ubicar el cuello del proyecto que tengamos pendiente tenemos acá este vamos a doblarlo justo a la mitad podemos colocarle cualquier detalle cualquier tipo de encaje del ancho de nuestra preferencia puede ser encaje fino en esta ocasión tenemos este encaje y lo vamos a ubicar así colocamos sobre el encaje previamente doblado el cuello en V vamos a marcar acá este doblez para darle la forma al encaje y nos quede perfecto vamos a coser por allí en el doblez que acabamos de realizar y por donde pasamos la marca realizamos la costura en el encaje luego de tenerla así vamos a abrir esta parte y colocar un alfiler para darle la forma en V luego de tener la forma deseada vamos a colocar sobre el encaje el cuello en V colocamos el encaje desde la parte interna esta es la parte interna de la blusa vamos a realizar costura recta por acá para luego voltear hacia la parte externa y nos quede un buen acabado realizamos costura recta por todo el orillo dejando un centímetro ensaltamos la aguja giramos la pieza y en la parte del vértice acá en la esquina justo en el centro vamos a realizar un corte de un centímetro luego de realizar ese pequeño corte en la tela continuamos con la costura recta recuerden que estamos trabajando desde la parte interna de la blusa que le queremos colocar el detalle al llegar acá lo tenemos así retiramos el alfiler de esta parte para voltear hacia la parte externa así volteamos para obtener un mejor acabado luego de voltear vamos a colocar alfileres para que no se mueva y vamos a realizar una primera costura recta para fijar este doblez por acá por todo el orillo dejando un centímetro recuerden que podemos realizar este proceso con cualquier tipo de detalle que le queramos colocar en el cuello puede ser cuello B cuello redondo cuello tipo diamante cualquier tipo de cuello en esta ocasión cuello en B vamos a realizar esa costura para reafirmar este doblez hacia la parte externa podemos utilizar este cuello para vestidos de niña blusas de dama blusa para niña es muy delicado esta técnica y se ven preciosas ahora vamos a realizar una costura acá para reafirmar y no se vaya a abrir o a doblar el detalle del encaje realizamos una costura acá en la parte final del borde del encaje costura recta también al llegar acá fijamos la aguja giramos la pieza y continuamos hasta llegar hasta esta parte acá lo tenemos el cuello en B con el detalle cortamos el sobrante de encaje también por acá retiramos los alfileres y de esta manera nos va a quedar en la parte interna por supuesto el hilo podemos ubicarlo del color de nuestra preferencia así se observa este proceso súper fácil muy bonito y con un buen acabado de esta manera colocamos un detalle en un cuello en B cómo hacer costura para jeans hemos visto este tipo de costura en jeans parece complicado pero es muy fácil acá tenemos dos piezas de tela puede funcionar esta costura para entrepiernas o laterales de jeans vamos a colocar una sobre otra dejando un espacio de un centímetro una de la otra y ese centímetro lo vamos a doblar abrazando la otra pieza así vamos a realizar una costura recta por allí luego de realizar ese doblez de un centímetro podemos utilizar el hilo de nuestra preferencia preferiblemente en un tono que combine con el jean en esta ocasión estamos utilizando color marrón luego de realizar la primera costura abrimos esta pieza y volvemos a realizar un pespunte por acá extendemos bien podemos planchar para obtener mejores resultados extendemos y realizamos una costura recta luego de esta primera costura para que nos quede con un acabado más profesional realizamos la otra costura dejando un centímetro de separación podemos realizarlo con la máquina colletera pero con una máquina casera simple también podemos realizarlo fíjense que bonito nos queda en la parte externa un acabado muy profesional y en la parte interna también que les han parecido estos tips de costura déjenme sus comentarios los comentarios